¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso relacionado con el mundo de la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio de Bahrein, porque el Gran Premio de Bahrein va a tener un número de espectadores totalmente limitado para sus siguientes eventos. Y bueno, como sabemos, los grandes premios dobles que se van a llevar a cabo serán predominantemente sin público y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, el Circuito Internacional de Sakhir, que va a albergar las dos últimas competencias de la Fórmula 1 antes de que se llegue al cierre de la actual temporada en Abu Dhabi, precisamente en el circuito Yamarina, se confirmó de parte del mismísimo trazado árabe que no va a abrir las puertas de su trazado a sus fanáticos. Eso sí, las graderías van a tener unos asientos reservados para un público bastante especial. Bueno, tal y como ya sucedió hace unos meses con la reciente versión 2020 del Gran Premio de Italia, que tuvo al Autódromo de Monza como su sede oficial, como siempre, los organizadores de los dos eventos que van a tener lugar precisamente en Bahrein, decidieron que sus grandes premios van a realizarse sin público, es decir, a puerta cerrada, aunque se van a reservar unas butacas para algunos de los colaboradores que han luchado contra el coronavirus, es decir, el COVID-19, y bueno, así revelaron esta medida que tomaron en favor de la seguridad de los mismos fanáticos a pocas semanas de que el Gran Circo llegue a Zagir. Tendremos un número limitado de asientos de tribuna asignado para las familias de los trabajadores de la salud de primera línea para los dos grandes premios en Bahrein. Bueno, como sabemos, el director ejecutivo del circuito normal Zagir, es decir, el jeque Salman Bin Isa y Al-Kalifa, también ha querido expresarse con sus agradecimientos a todo lo que hicieron posible las competencias de este año, y esto fue lo que dijo, agradezco sinceramente a su Alteza Real, el Príncipe Heredero, por su liderazgo, orientación y apoyo mientras nos preparamos para recibir a la Fórmula 1 en lo que será un evento muy diferente para todos los involucrados. Bueno, y esto fue lo que dijo el máximo representante del circuito internacional de Zagir. Bueno, si bien no podremos dar la bienvenida a muchos aficionados a nuestros eventos este año, estamos encantados de tener la oportunidad de dar reconocimiento a los esfuerzos de nuestros trabajadores de atención médica de primera línea, y por eso asignamos toda la asistencia a la experiencia de la Fórmula 1. Y para finalizar, los promotores del Gran Premio Doble han afirmado que están trabajando el máximo para ofrecer el máximo espectáculo a los espectadores a través de sus televisores, y esto fue lo que se dijo. Estamos decididos a montar un espectáculo para cientos de millones de personas que estarán observando desde la seguridad de sus propios hogares en todo el mundo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camin fuera. Chao.